Mira que increíbles ofertas para ti, solo en la colonia Pasillo Verde. Leche Anchor 2200 gramos, oferta 358.75, harina de maíz maturave, mix tamalizada 4 libras, oferta 32.35, Tupac Coca-Cola 3 litros, más Sprite 1.25 litros, oferta 79.90, papel higiénico Nevax Milhojas 4 rollos, oferta 55.95, toallas húmedas Huggies 48 unidades, oferta 35.75, las mejores ofertas de Honduras. Visítanos en nuestro Pasillo Verde, en todas nuestras tiendas a nivel nacional. La colonia, acá te queremos.